Escuchemos la presentación, Platillo Estelar. Bueno, esta transmisión será histórica desde este país, República Dominicana, pero antes contamos con la presencia de uno de nuestros mejores embajadores en el arte. Él es un artista totalmente completo, uno de nuestros cantautores, y canta precioso, o mejor dicho, canta lindo. Para el himno nacional, Jeffrey, estará en breves instantes con nosotros para hacer las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Bueno, lo que llega Jeffrey para el himno nacional, Florencio Castellano contra Joan Guzmán. Ahí, vamos a ver. Daniel Rodríguez, quien le saluda a Pablo Viruega. En breves instantes comienza esta pelea. Desde el Hotel Aragua, en Santo Domingo, en República Dominicana. Joan Guzmán. Acá viene precisamente a entrar Joan Guzmán. Desde Colombia, con récord de 17 y 4, récord, 17 y 4, campeón del Colombia Live Welterweight Title Championship, Florencio Castellano. Primeramente con el visitante, si lo podemos llamar de esta forma, en la boquilla Colombia, Chombo Castellano. Ya está en el cuadrilátero. 16 victorias, 5 derrotas, 13 por la vía del knockout. Y desde Huachupita, sector en Santo Domingo, República Dominicana. From Huachupita, en Santo Domingo, Dominican Republic. Con récord perfecto de 30 y 0. Perfect récord, 30 y 0. Dos veces campeón. To Champions Time. Joan. 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 ¡Guzmán! Delvin es la oportunidad para Guzmán de regresar a los primeros planos en el ámbito internacional. Bueno, sí, un Guzmán que ya como lo dijo Leopoldo, es un Guzmán que le ha faltado bastante a la disciplina y que ha perdido bastante, varias oportunidades para en verdad subir a lo alto en esta carrera por falta de disciplina porque siempre no ha podido hacer el peso por el cual firma el contrato. Pero dice que ya es un nuevo Guzmán que está bien dedicado al deporte y que desde ahora para adelante va a hacer todo lo posible para seguir firme, para seguir firme, bien disciplinado, pero ya como dijiste, puede ser o es, diría yo, la última oportunidad de verdad demostrarlo. El aplauso para Guzmán lo ha dicho, bien dice Delvin, la oportunidad de regresar después de que fue castigado por la comisión de Nevada por dar un positivo en su última pelea y en las dos anteriores previas en positivo no había podido dar el peso. El mini Tyson o el pequeño Tyson como se le conoce. Este país hermoso de Duarte Sánchez, Mella y Luperón. Bueno ha sido larga y lenta la presentación de los boxeadores que lo que ya queremos es que tengamos el platillo principal. Este país hermoso, igual estamos transmitiendo totalmente en vivo con ESPN Deportes, se complace en presentar las notas gloriosas de nuestro hermoso himno nacional, con el artista, el Jeffrey. Jesús, gracias. Dice que ya los parientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y en el mundo a la paz sostendemos nuestro invito glorioso mentón. Sale fuerte, trepido y fuerte, a la guerra morir y se lanzó, cuando en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre perece, si ese esclavo encuentra y se vive, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que usted ya la hizo junta y brava, siempre activa la gente al sacar, de su pecho ni veces esclavo, otras tantas ser libres habrán. Ahí está la interpretación del himno de República Dominicana y todo esto está listo para la presentación. ¡Gracias! 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 en la categoría de las 122 libras, esto en agosto del 2002, sumó dos defensas, título que otorgó la Organización Mundial de Boxeo, y luego capturó el título vacante en las 130 libras en septiembre del 2006, consiguió dos defensas y después subió a peso ligero en el 2008, sus compañeros, sus amigos, en la izquierda rápida, volado el que intenta ahí, Guzmán, sus amigos le pusieron el apodo del Little Tyson, el pequeño, el diminuto Tyson, por su tremenda pegada y porque acababa con sus rivales muy rápido en los primeros asaltos. Bueno, si era un peleador, bueno, no hay dudas de que tiene buenas habilidades, y cuando inició su carrera, como dijiste, sobre el peleador que estaba disciplinado y que en verdad estaba acabando todo su oponente por la vía rápida, y por eso le pusieron el pequeño Tyson. Trata de regresar entonces al ámbito internacional, esta quiere ser la pelea que lo catapulte a las instancias mayores. Una gran carrera de amateur, buena combinación al cuerpo del colombiano, y después muy bien la zurda al rostro y al cuerpo, remata con la derecha Guzmán. Gran velocidad de Guzmán, dice que se preparó para esta pelea como si fuera la primera. Bueno, y Castellano tiene que ya empezar a tratar de usar ese ya, no puede estar esperando por Guzmán, Guzmán es un peleador rápido en Murali. Ay, la verdad que sí, un peleador que tiene bonitos contragolpes, o sea, esa es su especialidad de Guzmán, esos contragolpes que tiene, y esos movimientos de cabeza que es muy difícil de conectarlo. Con qué velocidad maneja la mano izquierda Guzmán, un volado de derecha al rostro de Castellano. Pocos los golpes que ha soltado el colombiano. Un tremendo upper de derecha, lo manda la luna. Formidable la manera como le entra ese derechazo a la mandíbula, y se va de espaldas. Castellano, esto se ha terminado rápido, Delvin. Bueno, es como también, sí, en verdad, está preparado Guzmán, y usa la técnica y la rapidez y esa habilidad que tiene, como lo hizo, lo estaba haciendo al inicio de su carrera, esto iba a pasar muy rápido, y eso fue lo que miramos de parte de Guzmán. Bueno, es movimiento, es especialidad, esos contragolpes que tiene. ¡¿Dónde están los dominicanos?! ¡Habrá que esperar ya el registro, el tiempo oficial en el primer asalto! Y bueno, también aprovechar Delvin, ya escuchábamos también a nuestros compañeros, José y Leopoldo, de la famosa pelea, Miguel Cotto, Antonio Margarito, tendrás la oportunidad de estar en ese cartel, Delvin. Bueno, cierto, es algo que ya estamos preparados, ya hoy, o sea, esta fue la última semana, de, en verdad, entrenamiento tenso y fuerte, haciendo sparring, pero ya en verdad, gracias a Dios, estamos preparados, y algo que me tiene sumamente emocionado, ya esperando ese día, que llegue diciembre 3, para estar allá en el Madison. DICIEMBRE 3, y no podemos hablar de una revancha, un segundo capítulo, tras el empate que se promenó, con tu adversario, Paul Wallach, así es que, pues es un segundo capítulo. Segundo capítulo, fue la pelea del año, la tienen nominada para la pelea del año, aún, y fue una pelea que, en verdad, a los fans, le encantó, le gustó, porque fue una pelea que tenía mucha acción desde, desde el primer asalto, hasta que terminó el 10. Bueno, pues, ojalá, Delvin, mucha suerte, esperemos nada más saber dónde se va a efectuar, se habla del Madison Square Garden, ya hablábamos, ya escuchábamos la información de José Hernández, de Leopoldo González, cuando le colocan, precisamente, el cinturón, que lo acredita como campeón caribeño de la Federación Internacional de Boxeo, a Joan Pequeño Tyson Guzmán, tras el knockout, en el primer asalto, sobre Florencio Chombo Castellano.